Jean-Doset Broulard Jean-Doset Broulard nació en Toulouse el 19 de octubre de 1916. Hijo del doctor Henri-Doset y Elisabeth Broulard, era el menor de cuatro hermanos. Al terminar la Primera Guerra Mundial, su familia se instaló en Villarritz y más adelante en París. Allí inició sus estudios secundarios en el Liceo Michelet de Van Vey. Siguiendo los consejos de su padre, estudió medicina y cursó sus estudios universitarios en la Facultad de Medicina de París. Estaba destinado a seguir los pasos de su padre, fundador de la fisioterapia y la reumatología en Francia. La Segunda Guerra Mundial cambiaría su destino. Participó en la campaña de Túnez, realizando transfusiones de sangre a los soldados heridos. Gracias a su labor durante la guerra, en 1945 entró a trabajar en el Centro de Transfusiones Sanguíneas del Hospital San Antoine de París. Amplía sus estudios en Harvard, donde se especializa en el estudio morfológico de células sanguíneas y en hematología inmunológica. En 1952 descubre que en el ser humano existen anticuerpos que reaccionan contra los glóbulos blancos de otro individuo. Seis años más tarde, demuestra que en la superficie de los glóbulos blancos existen pequeñas estructuras capaces de provocar la aparición de anticuerpos y, por tanto, la aparición de reacciones de rechazo. Él lo denomina el antígeno MAC. Si los leucocitos de dos personas son compatibles, los órganos también lo son. Esta frase de Dosette supone el origen del estudio de las causas de los rechazos de los trasplantes. Para demostrarlo, empieza a trabajar con Félix Rapaport. Realizando implantes de injertos de piel. En 1968, demuestra la Ley de Histocompatibilidad, HLA. Gracias a este sistema, se ha sabido que cada persona tiene su propia capacidad de respuesta inmunológica, hecho fundamental en el trasplante de órganos. Debido a que sus investigaciones se llevaron a cabo con personas, mantuvo siempre un estricto código científico deontológico. En 1980, recibe el premio Nobel por el descubrimiento del sistema HLA, junto a Aruj Benazerraf y George David Snell. El estudio del HLA permite la realización de trasplantes de órganos y de médula compatibles. El estudio del HLA permite la realización de trasplantes de órganos y de médula compatibles. También permite la medicina predictiva individual, poder tratar precozmente los primeros signos de la enfermedad si ésta se declara. Como dijo Jean Dosset, cada hombre es único. El HLA es como el código de barras de cada individuo. Jean Dosset dona su legado científico al Museo de las Ciencias y forma parte de su Consejo Asesor desde el año 2000 hasta su muerte, en el año 2009. Aleluya Este movimiento universal de la responsabilidad científica ha sido creado en Paris en 1974 después de un gran colloque de biotecnología organizado en Sorbonne. Y yo he tomado las reyes más tarde. El principio es que los científicos son responsables de no solo de nuevas conocimientos, pero también de las divulgar a través del gran público, de manera que los decídeos puedan apoyar a una opinión pública informada y tomar decisiones que sean al beneficio de la humanidad y no a su detrimento. La médecine prédictiva es un concept, un concept que prend de más en más de la realidad. En realidad, yo he tenido esta idea después de las descubiertas con el sistema HLA, el sistema de grupos tisulares, donde ha sido mostrado que muchas afectaciones estaban asociadas a un cierto grupo HLA.